Si te vas a comprar un celular trata de evitar todos estos que vamos a ver en el top 8 de peores celulares que puedes encontrar en 2023 y si tienes alguno de estos de esta lista no te vayas a sentir ofendido, mejor sácale todo el provecho y cuando vayas a renovar celular infórmate mejor cuáles te convienen más. Iniciamos con la gama baja y el puesto número 8, Motorola G22 y Moto E22, prácticamente son lo mismo, los dos tienen el procesador Elio G37 que en el top 125 de procesadores de celulares están en el puesto número 125, creo que hay que darles un aplauso porque al menos entraron a esa lista no como algunos otros que veremos después. Además su memoria es tipo EMMC 5.1, esto quiere decir que es una memoria bastante lenta y de hecho ya se está quedando obsoleta, las velocidades de lectura y escritura son muy bajas y además sólo puedes hacer alguna de esas dos cosas al mismo tiempo, esto se traduce en que tu teléfono se te va a estar trabando constantemente y se va a tardar muchísimo en abrir aplicaciones o incluso en encender. Lo peor de todo es que muchas personas están comprando estos dos dispositivos por lo barato que son, cuestan de $2,300 a $2,700 pesos, pero sí hay una mejor elección, el Redmi 10C, este teléfono cuesta $2,600 pesos mexicanos y ya trae una memoria tipo UFS 2.2, esto quiere decir que será mucho más rápido, además de un procesador Snapdragon 680 que en nuestro top 125 de procesadores está en el lugar 85, no está nada mal para ser un teléfono de gama baja, así que mejor elige ese y olvídate de Motorola E22 y G22. Que por cierto son celulares gama baja igual que el número 7 que no te recomiendo comprar como lo es el Galaxy A04, sí es de los más nuevos que salió pero básicamente vas a comprar este celular simplemente porque trae la marca Samsung en la parte de atrás porque por lo demás no tiene nada de bueno, tiene la misma memoria EMMC 5.1, es decir será súper lento y conforme vayas llenando la memoria todavía se hará más lento y se te trabará en cualquier aplicación aunque no sea exigente, además su procesador es un Helio P35 que en nuestra lista de 125 procesadores de celulares ni siquiera entró, así que mejor ni le hagas caso ni lo voltees a ver y si pones otros $300 pesos más a esos $2,900 que cuesta ese Galaxy A04, puedes conseguir el Poco M5 que cuesta $3,200 pesos y tiene una memoria UFS 2.2 además de que ya cuenta con un procesador Helio G99 que en nuestra lista estará en el puesto 65, nada mal para ser un celular de gama baja o incluso lo puedes considerar gama media como este que sigue el número 6 es el Oppo A54, no entiendo por qué tanta gente se está comprando este celular si de verdad es bastante malo y lo peor de todo es que cuesta $5,800 pesos mexicanos, no te vayas a gastar ese dinero en este celular porque además también tiene el mismo tipo de memoria más lento que existe y que te digo se está quedando obsoleto, además tiene un procesador Helio P35 que nuevamente no entra ni en el top 125 de procesadores de celulares entonces por nada del mundo voltees a ver este Oppo A54, por mil pesos menos puedes encontrar el Redmi Note 11S que cuesta $4,200 pesos mexicanos y tiene un procesador Helio G96 que está en el lugar número 79 en nuestro ranking así que es un mucho mejor celular además de que ya cuenta obviamente con la memoria UFS 2.2 que será mucho más rápido. Pero si hablamos de rapidez vamos con el número 5, Poco X4 Pro y no, no te recomiendo comprarlo, este Poco hizo que esa renovación fuera bastante mala, es como una secuela bastante mala como esta, como esta otra y como esta otra, nada comparado con secuelas buenas como estas, como esta o como esta. Este Poco X4 Pro empeoró el procesador Snapdragon 695 que en nuestro puesto de procesadores no está nada mal está en el puesto 57 pero su precio es de $6,700 pesos mexicanos y el Poco X3 Pro, es decir su antecesor tenía un procesador mucho más potente y costaba ligeramente menos entonces no valdría la pena renovarte por este Poco X4 Pro e incluso si le pones $300 pesos más, es decir por $7,000 pesos mexicanos te puedes llevar un celular de gama alta como lo es el OnePlus 9 que tiene un procesador Snapdragon 888 que está en el top 14 de nuestros mejores procesadores para celulares, entonces yo te recomiendo que te gastes mejor esos $7,000 en un gama alta de años pasados como este OnePlus 9. Y hablando de gamas altas pasamos con un escaloncito que está por debajo de eso, los gama media alta, así que vamos con el puesto número 4, estoy hablando del Galaxy A73, por nada en el mundo te vayas a comprar este celular no vale la pena porque por $9,900 pesos mexicanos te entregan un Snapdragon 778G que está en el puesto número 38 de nuestro ranking, no está nada mal nuevamente pero este es un procesador más para la gama media normalita y no destaca prácticamente nada este Galaxy A73 además de que por ese precio puedes conseguir mejores cosas incluso de la misma marca como el Galaxy S20 Fan Edition en su versión con Snapdragon 865 lo puedes encontrar en Amazon por un precio aproximado de $8,700 pesos mexicanos y este procesador está en el top 27 de mejores procesadores de todo el mundo entonces podrías mejor elegir este Galaxy S20 Fan Edition por nada del mundo te compres el A73. Y hablando de peores celulares este que sigue es el peor de todos de nuestra lista y de todo el mundo y es el menos recomendado el menos calidad precio que existe en todo el mundo estoy hablando del Oppo Reno 7 que es lo destacable de este equipo simplemente su cámara microscópica y nada más si no encuentras nada más y esa cámara microscópica solo la vas a utilizar para ver cómo se ven los vellitos de tu mano y nada más no vas a hacer otra cosa lo peor de este equipo es que tiene un procesador de gama baja y un precio de gama alta su procesador es un snapdragon 680 si el mismo que tenía el redmi 10c de gama baja y que está en el puesto número 85 de nuestro ranking y cuesta $9,000 pesos mexicanos que no te puedes comprar con ese dinero primero que nada puedes comprarte incluso el google pixel 6a que es el mejor android en fotografía de todo el mundo prácticamente lo encuentras por $8,400 pesos mexicanos con su procesador tensor que también está en el top 16 no es nada despreciable este número para google pixel 6a o incluso puedes encontrar celulares como realme gt neo 2 que tiene un snapdragon 870 poco x4 gt que tiene un dimensite 8100 en fin todo celular gama media alta que cueste menos de $9,000 pesos mexicanos sin duda es mejor que el Oppo Reno 7 así que ni te le acerques y hablando de celulares de gama alta estos si tienen muy buena potencia muy buen procesador pero su precio es exageradamente alto y creo que no hay mejoras respecto a celulares de años pasados o no hay alguna novedad extraordinaria como para gastarte este dinero estoy hablando del galaxy s 23 ultra que si se acaba de presentar y lo más destacable es que cambiaron el procesador al fin le pusieron un snapdragon 8 generación 2 que está en el puesto número 2 de los mejores procesadores de todo el mundo pero su precio es de 31 mil pesos mexicanos y solo le cambiaron ligeramente el diseño le dejaron la misma plumita que hace exactamente lo mismo le dejaron la misma pantalla que no cambia respecto al s 22 ultra que lo puedes encontrar todavía 10 mil pesos más barato lo encuentras por alrededor de 21 mil 500 pesos mexicanos sin duda alguna es una mejor elección a pesar de que trae el procesador exynos 2200 que está en el top 11 sin duda sigue siendo una mejor elección porque es prácticamente el mismo celular muy buenas cámaras en general un muy buen celular si quieres un galaxy te recomendaría comprar el del año pasado ya que no hay mucha novedad para este año o si quieres algo con el mismo procesador snapdragon 8 generación 2 tienes el vivo x 90 pro plus el celular más potente que existe hasta el día de hoy según antutu y lo encuentras por alrededor de 26 mil 600 pesos mexicanos todavía son 4 mil pesos más barato que el s 23 ultra que además está de oferta con ese precio después va a subir entonces mejor elige este vivo x 90 pro plus o el galaxy s 22 ultra y en el número 1 no te vayas a comprar este otro gama alta llamado motorola h 30 ultra su precio es de 27 mil pesos mexicanos y tiene un snapdragon 8 plus generación 1 que está en el top 6 de mejores procesadores de todo el mundo sin embargo ese precio me parece exageradamente alto lo más destacable es que tiene 200 megapixeles en su cámara pero esos 200 megapixeles sólo los podrás disfrutar en ese celular ya que si lo subes a redes sociales pues va a bajar la calidad obviamente entonces mejor cómprate un poco f4 gt que cuesta prácticamente la mitad del precio 11 mil 200 pesos mexicanos tiene un snapdragon 8 generación 1 que está en el puesto 8 de nuestro top de mejores procesadores y además de eso tiene gatillos retráctiles para poder disfrutar de videojuegos o también puedes elegir algunos otros celulares como el iq 11 pro que es el segundo celular más potente de todo el mundo ese lo encuentras en 16 mil 800 pesos mexicanos o si buscas una buena cámara oppo find x5 pro lo encuentras en 13 mil 800 pesos mexicanos en aliexpress ya con el envío incluido como te digo aquí te enseñé el top 8 de peores celulares de todo el mundo que ni loco compraría para este 2023 pero tú tienes la última elección y déjame aquí abajo en los comentarios si tienes alguno de estos celulares y qué tal te ha funcionado y ya sabes si te gustó este vídeo dale like comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chicos bye bye si ustedes nos vemos en el próximo vídeo y ah y 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 Gracias.